Hola amigos, que por alguna u otra razón estéis visualizando este vídeo, es el primer vídeo que voy a grabar para mi canal. El tema de los vídeos va a ser pesca y cocina. En este caso os traigo unas maragotas, no sé si se ven, supongo que sí, de esta última pescada. Son maragotas del tamaño que suele haber en las pescaderías. Y las vamos a hacer al horno con rambostinos. Pues aquí tengo estas tres maragotas de aproximadamente medio kilo, que es el peso que suelen tener las que hay en las pescaderías. Ya las tengo bien limpias, escamadas y sobre todo ya están adobadas desde hace un par de horas. Que es una costumbre que se está perdiendo el sazonar con tiempo, ya que hoy en día por falta de tiempo, por lo que sea, la tendencia es a sazonar en el momento y luego el pescado no va a coger todo el adobo en la parte del centro de la carne. Entonces creo que es importante. Yo las tengo adobadas desde hace un par de horas o tres. Dos puerros y medio pimiento. Ocho langostinos. Una tacita de tomate, como unos 100 gramos, esta marca. Un poco de pan rallado. Y tres patatas medianas. Lo primero que vamos a hacer es pelar los langostinos. Y vamos a aprovechar las cáscaras y las cabezas. Vamos a aprovechar las cáscaras y las cabezas cubriéndolas de agua y dándoles un hervor durante diez minutos. Mientras que vamos cociendo las cabezas y las cáscaras de los langostinos, vamos a cortar el cuerro fino y el pimiento. Vamos a aprovechar las cáscaras. 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 ¡Gracias! Lo echamos a una sartén y lo vamos a poner a pochar como 10-15 minutos. Y lo vamos a dejar pochando a fuego al enyo. Por otra parte vamos a cortar las patatas en rodajas de un centímetro aproximadamente. Y vamos a coger la fuente en la que vamos a cocinar el pescado. Echamos un poco de aceite por abajo y vamos poniendo las patatas. Bueno pues ya tenemos la cama de patatas. Vamos a echar un poquito de sal. Otro poquito de aceite por encima. Y las vamos a llevar al horno 10 minutos porque yo creo que las patatas tardan bastante más en hacerse que estas maragotas, entonces para que el punto sea bueno tanto de las patatas como de las maragotas, pues vamos a meter las patatas unos 10 minutos al horno a 200 grados. Bueno pues el puerro y el pimiento ya llevan unos 10-12 minutos pochándose. Es el momento de añadir la salsa de tomate. Luego la repaño porque solo tengo dos manos y soy novato. Pero la base sería esto, vamos a dejar otros 5 minutinos con el tomate y ahora vamos a juntar todo. Me estoy dando cuenta de lo complicado que es grabar y cocinar a la vez. Bueno pues aquí tenemos las patatas. Ya llevan unos 10 minutos, ya están empezando a cocinarse. Vamos a dejarle otros 2 minutos para que luego cuando metamos el pescado, pues con los minutos que le va a llevar el pescado cocerse, pues asarse, que es al horno, pues va a quedar todo en el punto de cocinar perfecto. Bueno pues ahora sí que lo tenemos ya todo listo para el último asalto. Tenemos las patatas medio cocinadas. Vamos a echar el pisto, esta especie de pisto maravilloso. Vamos a cubrir esta mezcla con el caldo de las cabezas y las cáscaras de los langostinos. Cuidadito al lorito. Y vamos a echar un poco de pan rallado. Esto lo voy a coger con la mano. Esto es digamos a ojo. Bueno no hay una medida exacta. Es una taza. Esto debe ser unos 30 gramos de pan rallado. Bueno pues voy a echar unos 20 aproximadamente. Vamos a ver las patatas porque algunas se puede haber quedado un poco pegada. Y ahora sí. No os cuento como voy a echar esto. Wow. Según se puede haber quedado un poquito pegada. Y ahora vamos con los pescados. Tres peces. Y los langostinos. Lo vamos a llevar al horno y lo vamos a tener como unos 20 minutos. El horno ya está caliente porque han estado las patatas. Tres peces. Bueno amigos, pues este es el resultado final, la verdad que la maragota de medio se le abrió un poco la piel, no entiendo muy bien por qué, las otras están cocinadas en su punto, al final han tardado unos 25 minutos y ahora voy a servir un plato con la guarnizadora. Bueno amigos, pues aquí tenéis el resultado final, esta es la maragota con esta guarnición que ya veis que es casi como una caldereta, las patatas están en su punto, blanditas, y la maragota está en su punto también, no tuvimos que meter la maragota 15 minutos antes para que todo estuviese en armonía, digamos, y nada, nos la vamos a comer, pero vamos, echando leches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!